La historia moderna cayó, porque las colonias después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, estas colonias se dieron cuenta que ellas sí podían depender, ya no depender de este gran imperio, sino que ser independientes, y ellas podían salir adelante solas. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, sacaron de los varones fuertes, ¿no? Sacaron a los más jóvenes para ir a la Primera Guerra Mundial y apoyar a Gran Bretaña. Luego, en la Segunda Guerra Mundial hacen lo mismo, ellos no querían ir a la guerra, pero como eran colonizados y estaban bajo el yugo y bajo el orden del Imperio Británico, ellos fueron a la guerra, y allí se dieron cuenta que sin ellos no hubieran ganado también. Entonces, se dan cuenta que hay una crisis europea después de la Segunda Guerra Mundial, una crisis devastadora, y ahora sí ellos aprovechan y se independizan. Y cae así el Imperio Británico en 1947 con los últimos territorios, los cuales estaban en la parte de la India. Y esta vez vamos a ver este nuevo imperio, Imperio Francés. Muy fuerte, pero también le llega a su fin. Objetivo de la unidad, comparar el contenido de las luchas anticoloniales de los países en vías de desarrollo y la función de nuevos países. Una vez que se independicen, ahora sí son nuevos países. Vayamos un poco a la historia. El Imperio Francés fue el segundo imperio colonial a finales del siglo XIX. Se instaló sobre todo en África del Norte y Centro de África. Poseía territorios en el sudeste asiático como Indochina, recuerden, Vietnam, Laos y Camboya. Esto se llamaba Indochina. Estaba entre el continente de Asia y el continente Udo. Y continuamos. El primer imperio francés se formó debido a lo siguiente, porque hubieron dos. Ya vamos por el primero. Existían inestabilidad en el gobierno. Esto había causado gran revuelto entre los franceses, lo cual motivó a Napoleón a realizar el golpe de Estado. Aquí estamos hablando directamente de este primero, donde aparece Napoleón. Y para hablar de Napoleón, debemos irnos a la realeza. En ese entonces, la realeza había abusado del pueblo francés y se había enriquecido a su costilla. Y el pueblo, en su mayoría campesinos, ¿verdad? Ellos estaban sumidos en la pobreza, mientras ellos se enriquecían. Y así mismo sale un líder del pueblo popular. Y aquí aparece en la historia Napoleón, que mandó abajo el legado de la realeza. Existía cierto odio hacia los extranjeros, por lo que la campaña de Napoleón dio buenos resultados y él se le otorgó el puesto vitalicio, sin problema alguno. El éxito de su campaña fue acumulándose poder en las filas francesas, porque él era un hombre de guerra. Esto incrementó la ambición de Napoleón, lo que lo llevó a querer expandir sus límites. Francia quiso salir Napoleón a la península ibérica, donde estaba España y Portugal. Él no solo quería ya el poder, como yo les digo, ambicionó. Si yo pude conquistar y tomar el dominio en mi territorio, ¿por qué no lo voy a hacer con los vecinos? Y eso fue lo que hizo Napoleón. Pero ingresa, él lo que quería era Portugal. Les hago rápidamente esta hazaña. Él lo que quería era Portugal. Y le dice a España, como es frontera con Portugal, déjame ingresar para atagar a Portugal y cogerlo. Pero una vez que estaba Napoleón allí en España, le dijo, no, ahora a ti también te tomo. Y toma España y no pudo coger Portugal. Mire la maldad que hizo España. Le dio la oportunidad de ingresar, porque no tenían buenas relaciones con Portugal. Y se le quedó Napoleón y puso a gobernar ahí a su hermano. Entonces, España tuvo este inconveniente. Ahora saquen a Napoleón y a los franceses que los habían suyugado. Bueno, pero eso lo veremos luego, lo que tiene que ver con todo lo que hizo Napoleón cuando quiso él tomar posición de todos estos territorios. Caída del imperio francés. El imperio de Napoleón se caracterizó por el impulso de las actividades culturales, industriales y económicas del pueblo francés. También por la promulgación de muchas leyes sabias. Sin embargo, el deseo de hacer la Francia la primera potencia mundial no lo pudo llevar a cabo. Una de las debilidades del imperio francés fue que Napoleón centró todos sus recursos, tiempo y energía en seguir expandiendo el territorio. ¿Y qué hizo? En un momento se olvidó de dónde empezó. Cuando iba a invadir Rusia, no tomó en cuenta el clima. Y esto fue un golpe muy duro para el ejército, lo cual debilitó. En este caso, su estrategia no tuvo mucho valor. Lo mismo que le pasa luego a Rusia cuando Alemania invade. Y por el clima también tuvo que salir. Esta vez también le sucede lo mismo a Napoleón y a su ejército. Tuvo que salir de allí debido a la inclemencia del clima. Y ellos no estaban preparados para eso. Entonces, esto fue lo que no permitió invadir a Rusia. Por lo tanto, Rusia se defendió. Y termina este imperio en derrotas. Exiliado y luego muerto Napoleón. Un hombre ambicioso por querer tener el control de todo lo que tiene que ver con Europa. Y parte de África también. Nos vamos a ver un pequeño video que les tengo preparado con respecto al fin del imperio francés. Gracias. Gracias. Ya les comparto el audio. Vamos a ver hasta dónde se extendió este imperio. ¿Qué fue lo que hizo? ¿A qué países conquistó? Les comparto unido en mi computadora. Vamos a ver parte de... Y México. Constituyó en el siglo XIX. Después del británico, fue el segundo gran imperio debido a su importancia y extensión. La primera conquista fue Argelia, en 1847. Posteriormente, en 1881, conquistó Túnez y en 1905 estableció un protectorado en Marruecos con la oposición de Alemania. Esto provocó dos crisis que a punto estuvieron de desembocar en un conflicto bélico internacional. El territorio conocido como el Congo francés fue declarado colonia en 1881. Sin embargo, Egipto y Sudán cayeron en manos del dominio británico. Además de sus problemas con Gran Bretaña, la expansión tuvo otros tropiezos con otras potencias, tales como Alemania. Queriendose recuperar de la pérdida de Sudán, Francia proyectó controlar todo el mar Greb, en especial Marruecos. Pero entró en colisión con Alemania, dando origen a la crisis de 1905, que fue resuelta tras la conferencia de Algericas, en 1906. En 1911, se desató entre ambas potencias, Francia y Alemania, un nuevo conflicto que se saltó con la concesión de la aplación del territorio de Camerún en Alemania. Tenemos que tomar en cuenta que en esa época se vivía la tensión internacional de la Primera Guerra Mundial. La Unión Indochina A fines del siglo XIX, Francia construyó la Unión Indochina. Una entidad que incluía diferentes tipos de dominios. Una colonia y dos protectorados, cuya existencia se prolongó hasta 1954. En teoría, los franceses dejaron formalmente en el poder a los soberanos locales, los emperadores de Anab, los reyes de Camboya y los reyes de Lao, cedidos por el reino de Siam, actual Tailandia. En la práctica, fue el gobernador metropolitano quien reunía todos los poderes. Incluso, actualmente, en la bandera de Indochina, se puede apreciar en el lado superior izquierdo la bandera de Francia. Francia, actualmente, dejó muchas cosas en Indochina, como podría ser su idioma, que es francés, y la religión católica. Francia, actualmente, dejó muchas cosas en Indochina, que es francés, y la religión católica. También quería más territorio, luego con Alemania, y estaban en una peleadera por territorio, porque el uno quería ser más que el otro, que el otro quería más territorio. Después de la Primera Guerra Mundial, que si a mí me toca esto, y después de la Segura Guerra Mundial también. Pero las colonias se dieron cuenta que era momento de independizarse. Y se quedaron sin nada, ustedes con lo suyo, y nosotros con nuestro territorio. Y es él, en 1919, que crea Indochina. Pero, ¿por qué la ambición tan grande? Porque de esas colonias, sacaban sus materias primas, de esas colonias ellos se enriquecían, y se hacían potencias mundiales por medio de ellos. ¿Sí vieron las imágenes? ¿Cómo los tenían a los negros allá en África? Ahí en los pies, ¿cómo les limpiaban los pies? ¿Cómo los trataban? O sea, esclavizados en su propia tierra. Como ellos siempre han creído, igual que los alemanes, que ellos son una raza superior. Como ven el color de su piel, entonces sirven para hacerles esclavos, para estar a su disposición. Y como eran pequeños territorios, y no había armamento, y no había toda esta aglomeración, estas luchas, entonces se daban por vencidos. Pero de esos territorios, de esas colonias, salían la metaluria en sus minas. De allí salían para sus armamentos, para estar en contra de ellos. Luego también los llamaban como apadrinados, para cuidarlos de los demás países. Pero esa era una estrategia para dominarlos. Y llega a su fin en el segundo periodo, ¿verdad? Que es en el de Napoleón. Entonces, cae para siempre este imperio francés, pero dice que él dejó en las colonias la religión católica, porque recordemos que de allá nace la religión católica, y también el idioma, el francés. Miren que hasta Haití se habla el idioma francés. Miren que ellos también, igual que los de Gran Bretaña, extendieron por los cinco continentes colonias. Entonces, ha terminado y han caído dos imperios, el francés y el británico, que aún se mantenían. Por eso les digo que la unión hace la fuerza. Ellos eran más, si se unían todos, si se unían todos, y decían hasta aquí, ellos no hubieran sido potencia. Pero debido también a la pobreza que había dentro de estas localidades, por los malos gobiernos. Y cuando hay esos problemas, ellos aprovechaban para entrar como mediadores.